Miles de cerdos vietnamitas han invadido los barrios de Puerto Rico acampando a sus anchas en los alrededores de la isla. Buscan imparablemente comida en los jardines y granjas, tiran los botes de basura y dejan penetrantes rastros de orina y excrementos mientras residentes luchan por detenerlos. El problema comenzó hace unos cinco años, después de que la gente comenzó a comprarlos como mascotas sin saber que llegarían a pesar 250 libras o más. Autoridades de los servicios de vida silvestre han explicado que el número de cerdos se multiplicó después de que el huracán María azotara en septiembre del 2017, permitiendo que algunos de estos animales se escaparan del confinamiento, mientras que otros fueron liberados por sus familias. El proyecto para erradicarlos podría tomar un par de años. Una vez que los cerdos son atrapados, son llevados a una propiedad del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, donde son eutanasiados de manera humanitaria. El proceso ha recibido duras críticas de diferentes grupos de derechos de los animales que exigen que se los reubique en una zona segura hasta que alguien pueda encontrarles un hogar o se pueda construir un santuario. Más de 65.000 personas han firmado una petición respaldando tales propuestas. Melissa Valenzuela, Associated Press.